Eh, Abichu, ¿cómo te ha salido por la culata? Oye, Moto, como hablas te juro por mis huevos que te reviento la cara, hijo de puta. Procura no hablar, procura no hablar. Procura no hablar en tu puta vida más, eh. Fíjate como cada maldad que me hacía hacer. Te juro que te tengo delante y te tiro un ladrillo y te reviento la boca, eh. Te lo juro, te lo juro. No hables, no hables, no hables. Se te duplicaba a tu lado, eh. No hables, no hables. La última, venga. Muy buenos días, son las 5 de la tarde, 7 de la noche, en la localidad de Cuernavaca. ¿Dónde está Cuernavaca? ¡Motopi! ¿En Huesca? No, fallaste. Rebote a Balitopi. ¿En España? No, rebote a Muertepi. ¿En Perú? No, está en México, retrasos mentales. Estamos aquí, en el Espirrane, vamos a jugar. Eh, que será mi un millón opción. Vale, Moto, tío. Yo creo que si yo fuera suscrito al mexicano vuestro, me desuscribiría de vuestros canales y me iría el mío. Es lo que haría yo, eh. Tampoco quiero interferir. Bueno, como no eres tú, pues... Como no soy yo, pues claro. No lo vamos a hacer. Dale ahí a los ganchos. ¿A los ganchos? Ahí a los ganchos. Voy a poner Ranked Sentings, ¿no? Esos que son... ¿Estoy grabando? Sí, que luego se nos va la olla, eh. Moto, dale, loco. No sé a quién se les va la olla, eh. Oye, sí, eh. Se les va la polla. O se nos va la olla y se lía, eh. Hostia, como se jugaba. Hostia, pero... Oh, me quedo como que hay chucarritos. Pobre fe. Uf, fallé un poco. Este igual es. Estoy muerto, tío. Por lo increíble. Ya vienen ya. Ya vienen ya los reyes magos. Ya vienen la Navidad. La Navidad ya ha pasado a muerte. No, sí, ok, ok. ¿Quién dice que gana? Gato Pi van cabeza. Gato Pi esquiva gancho. Gato Pi esquiva el lase. Gato Pi rebota. Esquivar, esquivar. Gato Pi coge la bañera. Gato Pi mete tubo, mete tubo. Rebota, 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 rebota. Para Balito Pi le saca ventaja. Como viste en el ganchito. Balito Pi rebota. Balito Pi engancha. Quiere una caja. Pero falla. Moto tiene gancho. ¿Quién dice que gana? Moto tiene gancho, Moto tiene gancho. Moto coge supervelocidad. Adelanta a Balito Pi. Gol. Balito Pi adelanta a Moto Pi. Que gana Tole. Tole es muy bueno jugando al speedrunner. No juega para no dejarnos en ridículo. En verdad que sí. El Moto es lo gancho es bueno, chaval. El chaval saca ventaja gancheando. Sí, el Moto es gancho. El ganchador profesional. El gancho español. Parece que no, pero el chaval lo gancho es bueno. Ahí le saca ventaja a Balito Pi. Ah, se bañó. Moto me has fallado la apuesta, chaval. Has perdido. Claro, ¿por qué no me muevo? Perdió por tu puta culpa, desgraciado. Y todo el pollo, tío. La cuarenta de vida. Qué culpa tendrá el pollo, tío. Me he cambiado el karma. Retrasito. Vaya gancho. ¿Qué es? No. Y el otro hijo puta iba también, ¿eh? Ahora no sabía ese atasco, tío. Lo desconocía. Moto, tío, ya has perdido la ventaja para hacer retrasito. Poder, vaya retraso. ¿Qué haces? Lo ha salido bien y todo. Qué postreo, chaval. No sabéis ni cómo lo ha hecho. Quería dar la vuelta y no se la ha dado. Me la he comido igual. ¡Uh! No, el gancho lo he malgastado. Cuidado con el pollo, que va en cabeza. En cabeza, bien encabezado. Cabeza de pollo. Ya no, ya he perdido la cabeza. El pollo, cabeza de pollo. El pollo perdió la cabeza. Joder, macho. Si un poco tosco. ¡Lol, lol! Joder. ¡Tame, maricón! Pero si es que no te había cogido a ti. Había cogido a moto. No sé qué ha pasado. Hoy me ha agachado. Pero el gancho iba para ti. Ya, pero me ha agachado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vi chupi! ¡Vamos, vi chupi! Joder. ¡Lol! ¿Qué dice? Te lo he esquivado, tío. Está grabadísimo. Menos mal que te lo ha soltado a tiempo. Está grabado, tío. Te lo he esquivado, pollo, hijo de puta. Pollo, cabrón. ¡Buen apoyo! ¡Buen apoyo! Me han metido en la partida. A más de uno, eh. También me han sacado. ¡Puta, puta! Jodan, hijo de puta, desgraciado. ¡Qué silencio, eh! Se ve que todos quieren ganar. ¡Hijo de puta! Me he comido la bomba, tío. Perdona. Me como yo siempre, tío. Toda la mierda me la como yo. Todo el bullying. ¡No, hostia! No he visto el gancho. ¡Hostia! No he visto la piedra. ¡El pedro es lo ese! ¿Cómo suena ahora? Parece un cometa entero. Un cometa entero. No es medio cometa. No es medio cometa. No es medio cometa. Muy bien, la moto. Porque te lo come siempre. Puta, puta. Llego todo el mapa sufriendo, tío. ¡Ah! ¡Uy! No sufras por mí. Ya estoy muerto. ¡Hostia! ¡Que me he ido para arriba! ¡Me cago en la puta! Joder, pollo, tío. Es que es la misma mierda que no vale para nada, tío. Es que pollo, eh. De verdad, tío. Venga, vamos a hacer que MotoPeach gane, venga. Es que te tenía delante, que es mi hermano del canal y creo que... Te tenía delante, iba a perder igual. O sea, a mí iba a ganar igual. Pues vale, ¿eh? ¿Entonces pa' qué lo tiras? Pues pa' intentar ganar velocidad o no perder. Pues sí, te ha salido puta madre, eh. No me ha salido puta madre, pero tiene que probarlo. Claro, tío, hay que probar. El pollo experimenta, tío. Como le increpan, eh. El pollo no ha hecho nada. Pero caí, se mete conmigo porque has perdido. Yo qué culpa tengo. Hombre, te... Mira, ha replaya todo. Si ibas detrás será por algo. De las 15 mierdas que ha lanzado el pollo, me las ha lanzado todas a mí. Replaya todo. ¿Qué dices, tío? Replaya todo, dice. Que te lo haga Moto, tío. Replaya todo, ha dicho. Te lo haga replay Moto, tío. Se lo paso a Moto, le doy 50 euros y te lo cae, eh. Venga, por 50 pesos lo hago. Joder, pollo, tío. Es que siempre hace la misma mierda que no vale pa' nada, tío. Uf. Mentir, hijo de puta. Uf. Y además, si no paro de morir, tío. Si va a ganar MotoPeach, clarísimamente. Hombre, ahora va a... Clarísimamente. Lo que yo te diga, clarísimamente. No hay que decir eso a bicho pierde. Ya. Eso es lo que quiero, que no ganes, gilipollas. Para eso lo estoy diciendo. Pero clarísimamente, eh Moto, no hay una pizza de duda de que vas a ganar la partida, tío. Te calles, hostia, coño. O sea, yo... A ver. Entre eso y que es de noche no sé lo que tengo más claro, eh. Te lo digo de verdad. Pues aclárate la vista, vamos. No, no. ¿Todo? Vamos a ver. Venga, ahí, come caja, come caja. ¡Ahí, come piedra, hijo de puta! ¡Venga, que te jodan, hijo de puta! ¡Venga, que te jodan, hijo de puta! ¡Joder, balito, no me rematas, Val! ¡No me rematas, tío! ¡Uf, uf, uf! Esto me da la vida. ¿Qué va, qué va? El balito aguanto bien el tirón. ¡Hostias! ¡No me rematas! ¡Toma! ¡Winners! ¡Gracias a Val! ¡Joder, tío, no me rematas, eh! No eres un rematador. Me hagas culpa mía, ¿no? ¡Claro, tío, no me rematas! ¿Eso es verdad? No, no, no. Por lo tanto, no me he restado. Me he muerto yo solo y ya está, tío, ¿sabes? ¡Claro, la puta! He restado conmigo mismo. Puto retraso. Equipo retraso. Al rescate. ¡No, hijo de! Y lo han jodido, eh. Yo no sé lo que es, tío, pollo, perdón. Me han cortado la meada, eh. No es buena moto, eh. No sé dónde estoy, tío. No sé dónde estoy. Me he quedado sin pantalla. Ah, esto está perdido ya. Está la ganabal, pero... No hay duda, eh. No hay duda, eh. Sin hablar. Sin mediar palabra. Sin palabrear. Eh, primo. Primo Lari. Venga. El control de ganchos. Festival del humor. Moto, que te quedas atrás, tío. Avanza. Hostias. Hostias. Vale. Pollo, que te congelamos delante, pollo. No avances. Roll. Me he frenado. Vámonos, motopi. De vareta. ¡No! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado que me he frenado? ¿Qué ha pasado que me he frenado, eh? ¿Qué hace el retrasado este, tío? Yo te hago la espera. Va de flipado, eh. Va de flipado. El motor ya como ha ganado. Fipollas minotas, tío. Como ya he ganado, me da igual. Eso no te da... No te da... No te da elegir. Que ala... Ir rebañando cascas. Me he pillado, me he pillado. Me he pillado el cubo. Me he pillado el cubo, o sea, es win. Me cago en la puta, tío. Venga, ala el cohete. Me he pillado la gozadera. Qué paciencia, Dios mío. ¡A bichu se lo comió! Joder. Valito no habla, yo creo que está enfado contigo. Yo creo que está enfado contigo. Yo creo que está enfado contigo, a bichu, tío. ¿Por qué? Si no te he hecho nada, si el pollo. Es tío, a bichu, tío. Yo soy el único que no me ha hecho nada, tío. Es verdad. ¡Hostias! Le sale mal hasta hacer el imbécil, tío. Sí. Increíble. No, no, no. Está teniendo suerte el moto, eh. Con la mierda que ha hecho y está delante. Hostia, qué mal le he puesto. Me he puesto la caja ahí. Como seguro que molesta. Seguro que luego para bajar me tropiezo, eh. Tropiezas. Un saludo para Andrea Quiroga, eh. Que es lo que emplee despidado de saludar, tío. Tomar por culo de ganar. Lleva dos el vale. Si gana, gano, eh. Pues que gane, tío. Dime qué. Yo he ganado una. Soy motopi. Yo he ganado la mía. Yo he ganado una. Yo me creo que soy profesional por ganar una y ya está, tío. Vaya, me morí. Joder. Joder. Pero, bichu, ¿qué va a venir? Que el tío que quiere esquiva detrás. No es culpa mía. Pero, ¿cómo puede estar detrás? A mí me la culpa tuya. El único que ha hecho algo en el mapa quitando avalzo y yo. El resto no había ganado. Yo digo, yo digo. Por lo menos he ganado una semironda. Que no lo sé, tío. Ya lo ves en el gameplay, ¿sabes? A tomar por culo. Lo de pulsar los botones. Retraso. ¿Tipo retraso? Buen gancho. Pues no se lo ha comido, no sé por qué. ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces, tonto? ¿Qué retraso, tío? Pero, ¿por qué es tan subnormal, tío? Hostia, que se la regalo. No me digas. O sea, te acabas ya haciendo esa tontería. Tengo chance. No es porque te salió de los huevos, ¿no? Porque te lo has regalado. No, no, te lo has regalado porque sí. Chaval tenía ganas de regalar hoy. Se sentía papá noel. Tengo chance. Val, dame chance. Tienes chance. Esto va a dar una mierda. No, el tifoputa, ¿eh? Y Charizard. Mira, ya me da el chance. Chance level. Buena. Gol. Buah, no he visto yo mucho. Buah, no veo nada, tío. Ahora se comen las cajas. Ahora se come el gancho y pierde. Es que remoto, tío. Es que no me rinde. Estaba dando al botón ya, tío. Tienen un retraso encima, macho, que te lo tienes que mirar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, 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 no. Hostia, no me ha acordado del sol, tío. Con las cajas se ha comido la pared aparte. Quiero un 2x1 el pollo. Gancho, gancho, salto, gancho, salto, gancho, gancho, salto. ¡Adiós, pollo! El pollo frito. El pollo frito, el pollito. Pollito, tío. Yo tenía fe en ti, pollo, por si te sirve de algo. Ah, ok. Tendré en cuenta. Si te sirve, igual no te sirve. Pero bueno, tío, pero yo tenía fe en él, igualmente. ¡Tira la bomba esa! Uff, mira que he frenado, pero no. ¡Qué mal huele! ¡Joder, puta! Gano uno y pierdo el folle, tío, y ya nada. ¡Qué mal huele, tío! Mal huele, huele a pintura. Huele a pinturillo. Tirale la piedra, pollo, gano, que no tiene. Espera, espera. No, 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 no. Hasta aquí llegaste, pollo. No, no, tanto chance, tanto chance. No, no, no. Tanto chance, pollo, otro chance, vamos. ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¿Habichu? ¿Por qué mueres siempre, tío? ¿Por qué me he comido un pincho? No, en lo anterior la he ganado, tío. ¡Joder! Pero tiras la piedra cuando pase por las cajas. Me he puesto nervioso. Joder. Vale, me tiro muy para arriba. El moto es bueno con los ganchos, ¿eh? El ganchiador. Es muy bueno. Vale. ¡Uff! No sé qué ha pasado. He spameado algo. Has tirado el gancho, entonces has ganchillado la piedra. Esto está interesante, ¿eh? ¿Qué es? Sí. Yo no veo desde hace media hora por dónde voy. Mírame esta. Ponte unas gafas. Uy, moto está muerto, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Está muerto el pavo, está muerto el pavo. ¡A gancho, a gancho! ¡A gancho, a gancho! ¡A gancho! ¡Se ha muerto el motito! Se llega con la cabeza contra la pared arriba. Conferencia de altura. Lola, ahí timing en los objetos, tío. ¡No! Pero me cago en la puta, tío. ¡Hostia! ¡Bombo! Por arriba. Es gracia, pero no es gracioso. No, no es gracioso, así, ¿no? Anda por delante y por delante. ¡Tengo una pelusa a la boca! ¡Por delante más! ¿Una pelusa seguro, moto, u otra cosa? Pero un pelo. ¡Era un pelo! ¡Era un pelo! ¿Estás seguro de que era un pelo, tío? ¡Vamos a la puta que la parió! ¡Pelo de polla, sí! Eso, eso te iba a decir. Igual era otro tipo de... De folículo. ¡Hala, tomás por culo! ¡Uy, ha dicho! La manera más tonta de perder, tío. La primero que veo que llega arriba y se cae pago. La manera más tonta de perder, tío. ¡Verdad, sí! ¡Toma! Aunque la de moto tampoco es mucho mejor. La de moto no es mucho mejor. Hombre, mejor será... ¡Qué te digas! ¡Mierda! ¡Joder con los picosquinas, macho! ¡Me como todos! ¡Hostias! ¡Oh, ha muerto! ¡Dance para ganar! ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Me ha saltado la bola, bicho! ¡No te creas, me ha dado un poco! ¡La pinche bola! ¡Hostias, qué fail! ¡Joder, bicho, tío! ¡No! ¡Muy alto! Es que el pollo te da mil vueltas ahora, tío. ¡Gol! ¡No le afecta! ¡Como gilipollas! ¡Me la juego, eh! ¡Me la juego! ¡Uf! Bueno, me voy a tratar de jugársela. Hace nada más tiempo, a bicho, de sobra. ¡Joder! ¡Ni un puto gancho! ¡Aún la puta! ¡Hemos tomado de vacilón, eh! ¡Hostias! ¡ROL! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Ojol! Es que es lo que no hay, el puto bicho. ¡No! ¡Eres más retrasado, motino! ¡Espérame! ¡Sí, sí, ahora te espero! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, dices! ¡Gracias! Te he dicho que ahora te espero, tío. Que no te preocuparas. ¡Hostia, otra pelusa! ¡Muchas pelusas! ¿Me estás jugando o comiendo pollas, tío? ¿Me la jugo ahí, eh? ¡Hijo de puta! ¡Ooooh! ¡Vaya póner! ¡Has perdió, has perdió tesoro! ¡Vaya póner! No esperaba que moto fuera listo, tío. No entraba en mis planes, si el chaval fuera inteligente. Solo porque te la había liado ya un par de veces, ¿no? Ya era mucho. ¡Joder! Y ahora me quedo sin objeto encima. ¡Joder! Me vas a comer caja. El objeto de pollo. ¡Pollo, te apoyo! ¡Hijo de pollo, te adoro! Tiene que pillar por ahí el subnormal, tío. Nada, tío. Tiene que hacerme el retrasado. Para luego comerse las cajas, si es que el chaval... Total. ¡Joder! Solo soy moto. Pero deja de escupir pelos ya, macho. Que parece un gato de verdad escupiendo bolas. Buen láser, pollo. La canción es más cañera. Aquí me es un truco. El de perder, no un truco. Oh, quería decir que... Mio, 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 mio. ¿Por qué? Hostias... Nanananana... 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 Oh... Ahora es mejor que me oréis por ahí, tío. Ahora es mejor ir detrás, eh. Siempre arriba... Siempre arriba... Oye... Hostia... Oh, puede ser... Hostia... Menos mal que lo ha lanzado ya, macho. Llevaba rayado tres horas. Nanananana... Nanananana... El puto pollo, tío, que no lanza el gancho. El pollo... El minuto uno. Lo lanzo cuando es efectivo. Ten, ten... Otro turbo, vamos. Ah, ya tengo gancho. Joder, moto, te he reventado a la cabeza. Tú lo juro. A la vez, adiós. ¡No! Por lo bien que iba, tío. Por lo bien que iba, tiene que ser el puto retrasado mental este macho. Le da, no le da, le da, le da. No le da. Pero por qué he saltado yo. No, no me da. Da la más suerte el chaval con el spam, tío, venga. Ya se come el pico skin, el retrasado. Ya, venga. Venga, ahora la gracia. Ahora la gracia es un normal. Voy detrás y me agacho. Ostias. Te has comido un poco lo que viene siendo la... Lo peor es que gana, él gasta el gancho. Joder, la primera solo. Me han parecido como otra. ¡Lol! Me fallo el gancho se usa. Se ríe, eh. Se ríe de la... Se ríe de ti. El vacilón de mierda. Joder. Joder, moto, ¿cuántos de esos te tocan, macho? No sé, los he comprado dos. Joder, todo ven a mí. Me cago en la puta. Mira, mira, otro. ¡Pero tío! Y lo peor es que no gana, ¿sabes? El chaval, que sigue ahí. Bueno, no pongo ahí. ¿A qué te vas a putear también, habichu? Había que intentarlo. Joder. Iba por moto, no pensé en tirarlo. Ya, ya. Me ha pensado que iba adelante. ¡Joder, macho! ¡Uf! El moto ya está la semana jugando. El moto no. El moto es el chaval. Que le han tocado tres turbos y sigue ahí, ¿sabes? Todavía no ha ganado. En vez de haber ganado ya. El turbo seguido y todavía no ha ganado. Sí, sí, para adelante y para tres. Sí, sí, para adelante y para tres. Ahora es Cuse. ¡Hostias! ¡JUSME! Hay otro se queda ahí, tío. Hay otro se queda ahí con una pared. Es nueva la pared. Joder, y no cojo el retrasito que no coge ahí. Joder. No me he comido ni una caja subnormal. Joder que no. Será por cajas. ¡No, pollo, tío! ¡No, pollo! ¡Hostias! Me he clavado, tío. ¡Dol! Qué brillante idea ir por arriba, moto. Ahora sí que la han liado buena. ¡Hostias! ¡Uf! A ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo con tal de no comerme eso, pues nada. Pues me tengo que agachar y que el pollo de la de la historia, vale. ¡Cuidado, cuidado! No, tío. Bullying, bullying no traes. ¡Joder! Te jodo de pollo por lo que me has hecho. Mira a ver si me voy al principio del mapa. ¡Joder! ¡Otra vez, tronco! ¡Otra vez, tronco! ¡Hala! ¡Shit! ¡Man! ¡Siempre arriba! ¡Oh, shit, man! ¡Hala! 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 ¡Venga, tío! Si es que no paran de putearme, macho. Así no se puede... Patea dos, así como si nada, eh. Conmocionada. Me la juego. Conmocionada. ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Qué sé, macho. No me he enterado de nada, pero estoy... ¿Por qué no has ido para atrás? ¿Qué ha pasado ahí? He visto una cosa rarísima. No lo sé, tío. No me preguntes. ¿Habichu, te tiro el gancho o qué? Venga, no. ¡Hasta luego! Ahora era el momento de tirarlo, pollo. Ha saltado justo el puto habichu, eh. Iba para la boca. No puede saltar. ¡A huevo! ¿Tocan dices que gana, moto? Yo toco una bomba. Creo que va a ganar pal ya. 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 No puedo, no puedo. No lo veo para la Andrea, eh. No lo veo para la Andrea Quiroga, eh. Tengo que ganar una. La última, va. La última. Bienvenidos. ¡Hombre, mato, me lo toco a mi mapa! ¡Joder! Ya si pierdo, pierdo ya con la legalidad. Vale el lag. Vale el lag, vale la verdad. Me voy a poner el lag, tío, del Steam. Yo creo que con el lag juego mejor. Tienes que mal. La verdad es que muy bien no ha salido, ¿no? ¡No! ¡No! Tienes ganas de joderte, macho. ¡Uf! Joder, te voy a perseguir hasta el infierno. Hasta el mismísimo inframod. Si me la apoyas donde me persigues tú, es un normal. Hasta el mismísimo inframod. Lástima que no te haya muerto. Que no sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho, tío. ¿Me tiene que dar miedo algo, se supone? No sé. Si me tiene que dar miedo me lo dice en moto, vale. ¡Uf! ¡Espabilado! Joder. Venga, pollo. No iba por ti, pero... Como siempre, que te la hago. Joder, macho, que mala suerte, en serio Ay, que mala suerte A mí no me esperas, un normal A mí no me esperas A mí no me haces eso, macho Al final me has ganado porque De las putas cascas esas de mierda, más mala suerte y no nazco, macho La mierda de tu puta casca Que te jodan, puto gato de mierda Hostia, otra vez voy a por ti, por su normal Hostia No Hostia, otra vez te pillé Que va de listo por lo visto ¡Joder! ¡Ay! ¡No! ¿Qué más retraso y no nace el moto, tío? En serio La otra vez le he hecho perder Tendría que haber dado desde el principio Mira que lo estaba viendo Digo, no, no me dará porque tengo el turbo No creo que sea tan tonto, pero sí lo es Sí, sí lo soy Saludo para André Quiroga y para su hermano Me cago en la puta, en serio ¡Qué mala suerte, tío! Joder, joder, no puedo Ha pillado todos los bosses Hostias Venga, después Congelado triple A Venga, tengo que morir yo Porque yo lo valgo Venga, bicho, te he perdonado la vida Hijo de puta Te juro que te perseguiré hasta el mismísimo Pero como se ha... Si le ha explotado un cohete, tío Que no se ha enterado del cohete, tío El chaval No se ha enterado Y me da ¡Que no saltes! ¡Es normal! ¡Joder, tío! ¡No hay, señor! Ha hecho lo que ha querido, eh, el hijo puta No se ha comido la mierda Y ha tenido suerte de los objetos como siempre ¡Ay, ay! Han venido bien los putos objetos en el momento justo Y ha ganado su puto subnormal Ronda de jodera, bicho ¿Por qué coge...? ¡Joder, perdido! Eh, bicho, ¿cómo te ha salido por la culata? Oye, moto, como hablas te juro por mis huevos que te reviento la cara, hijo de puta Procura no hablar Procura no hablar Procura no hablar en tu puta vida más, eh Fíjate como cada maldad que me hacía ser Te juro que te tengo delante y te tiro un ladrillo y te reviento la boca, eh Te lo juro, te lo juro No hables, no hables, no hables Se te duplicaba a tu lado, eh No hables, no hables La última, venga, dale La última, no hables No hables, es lo que queda de gameplay callado ya, eh Te lo juro Vale, vale, vale Os enseño a jugar a todos y no juegas más esta mierda, te lo juro Dale, puto gato Ay ¿Qué te pasa con un camión por la cabeza? Una rueda de esas de 24 y por... Le va a entrar más de la cabeza Resor Asesino Si más te mapa no me gusta Vale, Alio, ¿qué pollos es esto? Que sé, qué mierda es esto Un mapa en el que pierda bits Ah, pero ¿te ves el juego en español? Lo el No tengo en inglés Ahora el otro se cree internacional o algo el pollo No, pero... No sé por qué Ay Venga, otra Ay Qué rico lino Qué rajones Mostias Pollas, te voy a venir desgraciado Pues no te lo iba a tirar Pero te he visto tan para mí que he dicho Se lo voy a tirar Qué rico lino todo No, pensaba que había cogido un gancho Qué caos en la puta, tío Joder, qué buen gancho Buen gancho, ¿eh? Lo he hecho de puta madre, pero no me he recuperado Pues no lo habrá hecho tan de puta madre, ¿eh, Moto? Venga, hombre, el último segundo Hay dicho el pambilado El último segundo, tío Porque cuando no es pambi está congelado El último segundo, tío Moto, te he dicho que te callaras ¿Te escucho? Vale, tío, perdona Vale, tío, perdona Pip, 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 joder Joder Un kilo pollo ¿No pensaba que estaba muerto, bicho? Joder, hombre Estaba volando por los Y muerto ahora, dentro de poco Ya, pero antes no Gol No se crea alguien y todo, ¿eh? Esta está entrenando el subnormal, ¿eh? Ya ves Hosties Estaba muy bien grasa si que había dicho Se ha comido el pico fina Sí, por eso no nos salvará Pollo de perder ¿Cuántas hay? ¿Tras canciones? No sé Pip, 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 pip Oh, está otro pico esquina Como me da gusto ganar así, tío Y sigue hablando, ¿eh? Es que no lo escucho callarse al chaval Hola Joder, papi Joder Venga Pobre pollo, se lo come todo Ve que va el último Que si hace eso, perdemos todo Si gana Muti, lo tira, ¿eh? ¿Yo? ¿Eso lo piensa, eh? No, mi puta madre ha sido Pues si tiro aquí te las cajas, hijo de puta Sí, sí Lo que pasa es que me has tirado misilis y me ha reventado Alguien me ha tirado misilis y me ha reventado No es nuestro día hoy, pollo, tío No, mami En el pirranet, desde luego, nunca es mi día Sí, pollo, algún día has tenido, tío Bueno, algún día sí, he tenido algún día No haces por la caja, tío Ah Me ha limpiado todo Estoy muerto ya, pollo, tío Estoy muerto, estoy muerto, puto, tío Dios, qué mal Pensaba que era mal No No, no te estás fuera A tomar por culo ya el gameplay del speedrun, eh Venga, está suerte Venga, salió el gameplay redondo Esto ya es como el que está jugando en la ruleta, tío Y sigue apostando al negro, sigue apostando al negro Y no para de salir blanco, tío Pues a tomar por culo ya Podría hacer, habichu Podría hacer un gameplay todo el rato enfadado Ya he cortado, he retrasado Con tu puta madre Yo chinchándote y tú gritando Hijo de puta Ah, no estaba grabando todavía Aperto 곁 Aperto 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 Un